¿Cómo estamos a esta hora de Montevideo? Bueno, con el cielo, por lo menos aquí en el centro, acá en la Plaza Independencia, otra vez gris. Desapareció el sol, desapareció el azul que habíamos tenido hace un rato. Encapotado le llamo yo. ¿Cómo le dice Susana si tiene micrófono? Sí, encapotado. Ah, encapotado. Y en cuanto a temperatura, ¿cómo suena la mañana en este momento? Para mí estaba cálido. Está bien, está templado, sí, templado. Estamos, déjeme ver la marca exacta, 15 grados. La mesa es presentada por Bodega Jiménez Méndez, para su línea Salta Reserva y 100 años Reserva Familiar. Abrimos una nueva mesa en perspectiva, hoy martes, mesa internacional, en la que vamos a conversar con Susana Mangana. Buen día. Hola, muy buenos días. Julieta Rudich, que vuelve a acompañarnos. ¿Cómo te va, Julieta? Hola, muy bien. Carlos Loaiza, que ha estado en otras mesas y esta vez debuta en una con Asuntos del Mundo. Muchas gracias, Emiliano. Buenos días. Muy bien, gracias. Y Skype mediante, allá en París, Rafael Mandresi, a quien estamos incorporando en este momento. Buen día, Rafael. Hola, buen día. ¿Cómo están? No lo mueve nadie de la cocina. No, 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 está en la cocina. No sé si está con su cigarrito o su purito. Me quedó la duda si es eléctrico o no. De esos de... Sí, 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 sí. Cigarrito electrónico. Está muy de moda salir de la cocina. Me muestra de intimidad, de acercarse a la vida personal, íntima de las personas. Bueno, pero si estamos en esa línea, quizás convenga que en alguna otra mesa internacional, Rafael mueva la cámara y nos vaya mostrando otras dependencias del apartamento. Bueno, cómo no. Vamos al primero de nuestros temas. El gobierno de Turquía advirtió ayer a Rusia que sus aviones serán interceptados si vuelven a violar su espacio aéreo durante las operaciones que vienen llevando a cabo en Siria. Este fin de semana, la OTAN comprobó dos violaciones del espacio aéreo de Turquía, concretamente el 3 y el 4 de octubre, por aviones de la Fuerza Aérea Rusa en la región de Atay, en el sur del país. Moscú se excusó, alegando que un cazabombardero había entrado en el espacio aéreo turco a causa de las malas condiciones meteorológicas, un argumento que no fue aceptado por el gobierno de Ankara. El primer ministro turco se negó a hablar de una crisis entre su país y Rusia, aunque le exigió a Moscú que abandone lo que calificó como malas actitudes. Nuestras reglas de intervención son claras para quienes violen nuestro espacio aéreo, declaró el mandatario hablando en televisión. Las Fuerzas Armadas Turcas tienen instrucciones claras. Aunque sea un pájaro volando, será interceptado, añadió. Hoy se agregan nuevos elementos. El secretario general de la OTAN puso en duda las explicaciones de Rusia sobre sus incursiones en el espacio aéreo turco el pasado fin de semana. No especularé con los motivos, pero no parece un accidente. Ha habido dos, señaló el funcionario en una rueda de prensa. También negó que esas incursiones duraran tan solo unos segundos. Fueron largas, apuntó. Bueno, ¿por dónde quieren empezar? Porque estamos hablando de la repercusión en las relaciones entre Turquía y Rusia de lo que en realidad es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de las consecuencias de la actividad del Estado Islámico. Claro. O sea, a mí lo que... Arango yo, ya que me mirabas hacia este costado. Yo creo, Miriam, que poner el foco ahora en si se violó o no el espacio aéreo de Turquía lo que demuestra o evidencia es la falta de sintonía de acuerdos entre las potencias regionales y extra-región, vale decir Rusia, Estados Unidos, pero también la troika europea que están siempre secundando la voz de la Casa Blanca. Bueno, aquí lo que vemos es que hay una falta de estrategia real y de consenso de cómo combatir al Estado Islámico, ese nuevo monstruo que nos arroja el caos de Irak y de Siria. Y es ahí donde yo creo que hay que poner el foco. ¿Se quiere terminar con ese grupo sí o no? ¿De qué manera? Porque ahí vemos que hay también falta de acuerdo. Estados Unidos preferiría la salida del régimen de Bashar al-Assad mientras que Rusia de ninguna manera quiere ver que su aliado cae porque perdería pie, sobre todo su presencia en el puerto, en el Mediterráneo, en Tartus. Con lo cual yo creo que ese es el foco de atención. Si violó o no el espacio aéreo, ¿qué es lo importante eso? ¿O los sustanciales si están bombardeando qué tipo de posiciones en Siria, si son las posiciones del Estado Islámico o de aquellos que son opositores al régimen de Bashar al-Assad? Y lo triste e irónico del asunto es que son las mismas personas a las que Estados Unidos y la troika europea están armando y financiando. Con lo cual esto es de locos, ya nadie entiende nada y la gente ya no puede ni leer la prensa porque vamos a hacer la pregunta casi infantil, quiénes son los buenos, quiénes son los malos y ninguno. A mí me pareció que pusiste una pregunta muy interesante. Dale. ¿Qué es lo que tiene prioridad en estos momentos? Si uno se pregunta leyendo la prensa de estos días europea, qué es más importante, parar la guerra, parar el derrame de sangre, un cuarto millón de personas han muerto desde el inicio de la guerra en Siria, parar al Estado Islámico que está realmente arrasando y destruyendo culturas, cometiendo genocidio, etcétera, o parar el reforzamiento de la capacidad geopolítica de Rusia. En estos momentos, leyendo la prensa, parece que Occidente tiene más interés en parar a Putin en su... Sí, hay incluso muchos temas, muchos artículos en los que se comenta que ahora la intervención de Rusia en Siria es un triunfo geopolítico de Rusia. Entonces, no es que yo no... Ahora es como que esto que parecía tan confuso empieza a tomar forma. Tenemos a Turquía, aliado de Occidente. Si bien la figura de Erdogan, recordemos el año pasado, fue criticada y duramente criticada por Europa, Occidente, de una forma similar a la crítica contra Putin. Autoritarismo, represión de protestas con violencia, y se le estaba poniendo el estigma también del hombre malo. Ahora tenemos el autócrata amigo y el autócrata enemigo. En estos momentos, ese tema está teniendo más prioridad en los debates que el tema del así llamado Estado Islámico, y eso me parece muy preocupante. ¿Carlos? Sí, yo tengo, sin desmerecer la importancia, y creo que es lo más importante por el dolor que causa a nivel mundial las víctimas del Estado Islámico. También pongo el acento en lo que menciona Julieta, porque tengo una debilidad, un romanticismo por aquel mundo bipolar de los 80 que me tocó vivir en la infancia en Suiza, en Ginebra. En ese momento vivía esa bipolar en el sentido de los dos polos en el mundo, no tanto de la bipolaridad como trastorno psicológico, que si es por eso sigue siendo bipolar el mundo. Nostalgias del bipolarismo. Nostalgias de esa época donde existía cierta tensa estabilidad. Era más fácil todo, ¿no? Este fin de semana sí estuve viendo, de hecho, es tan sincera la nostalgia que estuve mirando Doctor Strangelove, esta película de Kubrick, y rememorando un poco a raíz de la intención que tiene Putin de tomar este rol protagónico a nivel mundial. Sus élites, lo mencionan en algunos artículos también muy calificados, lo presionan para que tome una importancia radical en el nuevo orden internacional de rivalidad o de rebelarse ante la hegemonía norteamericana. Y ante eso, bueno, su papel, que comienza su visión de expansión y de, digamos, de rivalidad y de desafío geopolítico en Georgia en el 2008, luego en el episodio de Ucrania, y ahora yo creo que está aprovechando muy bien que el mundo, que al final esta reflexión que hacía Julieta es cierta, o sea, nadie debería estar pensando mucho en las intenciones de Rusia antes que en el papel que debe tomarse ante el Estado Islámico. Y sin embargo, Rusia está aprovechando esa situación, porque sabe que en el fondo moralmente es inaceptable que piensen mucho en sus intenciones. Entonces tiene una oportunidad única de volver a tomar ese protagonismo porque no se le puede terminar de condenar. O sea, al final del día puede resultar como el gran ganador y victorioso de tener una intervención decisiva en este asunto. ¿Es una jugada fuerte de Putin? Sí. Bueno, basta ver su afán por las fotografías, que son muy graciosos. Yo también soy aficionado de las fotografías que se toma Putin andando a caballo en torno a desnudo. Es un personaje interesantísimo que quiere cumplir este rol que va más allá de su papel en el país, ¿no? Es un papel casi de megalomanía absoluta. Y bueno, obviamente vamos a seguir teniendo noticias de él, ¿no? Él no va a parar. Sí, pero no hay que perder de vista que, a ver, Rusia ha estado siempre actuando en la crisis de Siria, sobre todo, porque además de ser un aliado a nivel ideológico del régimen de los Assad, hay una realidad muy tangible y es que allí tiene apostada la flota naval y es lo que le permite la boca de entrada al Mediterráneo, que es una tentación muy golosa para cualquier país, sobre todo con veleidades imperialistas, como tiene el propio Putin, como bien aclaraste. Ahora bien, la intervención de Rusia no es de ahora. La intervención de Rusia siempre estuvo apoyando con la financiación y sobre todo el envío logístico de misiles y de maquinaria de guerra al régimen de los Assad, pero también intercediendo ante los Estados Unidos y la Troika Europea cuando el capítulo de las armas químicas, la goleada, la pulseada, ya se la ganó en aquel entonces, hace dos años, creo que fue, al presidente Obama. Y yo lo que creo es que además hay más de 2.000 militares y asesores militares sobre el terreno en Siria. ¿Por qué interviene ahora Rusia? Y porque francamente lo han hecho tan mal, tan mal, Estados Unidos y sus socios en la región, desde Turquía, Arabia Saudí y Qatar, ante el estrepitoso fracaso en Libia, lo que hicieron fue quedarse inermes anestesiados en el capítulo de Siria, apostando, entre otras cosas, a financiar y crear un monstruo que ahora se ha dado la vuelta, que es el propio Estado Islámico. Pero ¿por qué interviene Rusia? Porque ya el gobierno de Bashar al-Assad no gobierna más del 20% del territorio. Es que va a perder ante el avance del Estado Islámico. Entonces Rusia tenía que reaccionar porque sus socios en ese mundo que sigue siendo bastante bipolar en lo geopolítico, ya vemos quién se reúne en la Asamblea General, Rusia, Estados Unidos, para hablar de terceros. Entonces él vio inevitable la intervención. Ahora, ¿quién piensa en terminar la guerra? Ese es el tema. Rafael, ¿tú por dónde vas? ¿Por Rusia? ¿Por Turquía? ¿Por el Estado Islámico? ¿Por Estados Unidos? Yo comenzaría por la violación del espacio aéreo. No para dirimir si la hubo o no la hubo, sino porque me parece que es un elemento importante en la medida en que, recordemos algo que todos sabemos, en la medida en que Turquía está en la OTAN. Es decir, si un incidente por alguna de estas incursiones de los rusos llegara a producirse, incluso accidentalmente, las consecuencias pueden ser muy graves. Es decir, da la impresión de que los rusos están jugando con los nervios de los demás en este asunto. Desde hace tiempo ya lo habían hecho en el episodio ucraniano en su momento y están volviendo a hacerlo ahora. Y de hecho fue una de las consideraciones que hubo en las conversaciones entre rusos y estadounidenses hace algunos días, donde el pedido de prudencia y de cautela de Estados Unidos venía también por ese lado. Es decir, cuidado con los derrapes que pueden, a partir de un incidente relativamente menor, dar lugar a conflictos muy serios. En segundo lugar, por supuesto que el Estado Islámico en lo personal me produce todo el rechazo y el horror como a quién más. Pero no hay que olvidar que el Estado Islámico, por lo menos hasta el momento, ha sido menos dañino en términos de vidas humanas que el régimen sirio, al que ahora está apoyando militarmente con estos bombardeos, aunque tiene perfecta razón Susana cuando dice que esto no es nuevo, ni mucho menos. Pero digamos, al que apoya a Putin a través de estas acciones de manera indirecta o solapada, o por lo menos queriendo minimizar la ayuda real que le está proporcionando a Bayar el Assad, este régimen sirio lleva en los últimos años más de 200.000 muertos en su haber. Es decir, que estamos hablando de también un régimen criminal, tan criminal como el Estado Islámico. Y en cuanto a Turquía, Rusia y otros, probablemente una de las preguntas interesantes es ¿quiénes son para cada uno de los que intervienen en esto los terroristas? Los terroristas para Moscú no son sólo los del Estado Islámico y de otros grupos islamistas, sino también la oposición a Bayar el Assad. Es decir, cuando Rusia dice voy a bombardear terroristas, no está queriendo decir lo mismo que cuando la coalición liderada por Estados Unidos dice nosotros también bombardeamos terroristas. El presidente turco, Erdogan, que ha estado estos días en gira por Europa, hizo hace un par de días un discurso en Estrasburgo, haciendo campaña electoral, aunque dentro de Turquía la tiene prohibida, pero aprovecha para hacerla fuera. Y él también en su discurso habló de terroristas. Ahora, para Erdogan, los principales terroristas ¿quiénes son? El PKK kurdo. Es decir, el problema allí está en que bajo el vocablo terrorista cada quien encuentra su buena excusa para sacar algún beneficio en sus ambiciones o en las relaciones de poder que se establecen en la región, con actores de la región y con actores de fuera de la región. Y también eso muchas veces permite percibir quizá con un poco menos de confusión quién apoya a quién en esto y por qué lo hace. Te llamó la atención, Susana, esta referencia de Rafael, la distintas ópticas sobre qué es terrorismo, quiénes son terroristas. Claro, y porque además esto lo que nos demuestra una vez más es que este grupo ultrabeligerante que es el Estado Islámico ha sido servicial y útil a los intereses que hay también allí en la región apostados. Al principio era muy útil al propio régimen de los Assad porque compraba tiempo, como de hecho lo hizo, y un balón de oxígeno porque resulta que había alguien que era mucho peor. O sea, la opción era dejarlo en el poder, como así ha ocurrido. Pero para Arabia Saudí y para Qatar, que seguramente estuvieron en el inicio y en la financiación inicial a ese grupo terrorista, hoy se les ha dado vuelta, pero era una manera de poder trabajar a partir del Estado Islámico la caída y derrocar, la caída del régimen y derrocar a Bashar al-Assad. Eso no ha ocurrido, pero entonces ahora se vuelve una amenaza para ellos también. Con lo cual, aquí ha habido una utilización y una manipulación de ese instrumento que es el terrorismo. De lo que se habla ahora también es de, para no caer solamente en pesimismo sin esperanza, que es en realidad lo que reina en estos momentos, ¿cuáles serían las soluciones? Y ahora se está hablando de una solución que pasaría o se intentaría por una mesa de negociaciones. Entonces, el tema de debate es, ¿quién se sentaría a esa mesa de negociaciones? Y ha habido un cambio paradigmático en Europa, y lo ha dicho la misma Angela Merkel, de contar con Assad para la mesa de negociaciones. Eso es un cambio absoluto y total, que se aparta totalmente del aislamiento. Mientras que el Estado Islámico no tiene la más mínima intención de negociar. Entonces, ahí sí que hay un punto esencial. Si tenemos ahí un grupo que no quiere ni hablar, y naturalmente tenemos el número de muertos por Assad, y el número de muertos por el Estado Islámico, que, digamos, ahí es peor Assad. En otros conceptos es mucho peor el Estado Islámico en cuanto a lo que representa como ideología, en cuanto a lo que representa por no querer el diálogo, en cuanto a lo que representa por genocidio. Es lo más parecido al nazismo, prácticamente. Todo lo que no es como yo, hay que eliminarlo. Entonces, también tenemos que recordar que tanto Irak como Egipto lo han dicho sin pelos en la lengua. Ellos están a favor de negociar con Assad y, digamos, de ese triunvirato con Putin y Assad. Triunvirato, dije, me falta un proceso. Como que con Irán, querrás decir con Irán también, Irán, Putin y Assad. Ahí va. Gracias, Susana. Irán, Putin y Assad. Lo han dicho tanto Irak, el gobierno de Bagdad, que se siente muy amenazado, como también Egipto, que es muy clave en esta región. Naturalmente, los que sublen y siguen estando callados son Arabia Saudí, que juega un rol muy importante aquí. Sí. Arabia y los Emiratos. Arabia, nos tenemos que acordar que son suníes. Para ellos, el régimen de Bashar al-Assad es un aliado chií de Irán, que es la razón por la que lo financian. Carlos. Creo que el análisis de Rafael fue muy preciso en cuanto a desentrañar ese capricho en el uso del vocablo terrorista. Pero vuelvo a la importancia que va a tener y que tiene esta incursión de Rusia, sin perjuicio de que, como bien decía Cristina, Susana, perdón, la realidad es que Rusia está allí desde hace mucho tiempo. Eso es cierto. Y también es cierto, y lo decía muy bien Susana, que Rusia tiene un interés inmediato en que no caiga el régimen de la Assad, porque está a punto de caer, y eso sería dramático para Rusia. Pero la verdad es que está tomando esta oportunidad en la que está más legitimado que nunca para recobrar ese protagonismo, satisfacer a quienes le piden, además de su propio ego, volver a tomar ese rol imperial y al mismo tiempo ser reconocido por Occidente y que le alivien las sanciones que le están imponiendo. Creo que es una oportunidad única para él y que probablemente está aprovechando ese terreno yermo que le dejó Occidente, que le dejaron las naciones occidentales, como también decía Susana. Y un apunte chiquito también, leyendo en prensa árabe, uno lo que percibe es que Putin tuvo que reaccionar ahora también, porque lo que teme es que el acercamiento de facto de Irán a las potencias occidentales, sobre todo a Estados Unidos, a la comunidad internacional, podemos decir, tras su firma de ese acuerdo famoso por el programa nuclear de Irán, en los hechos lo que podría significar es que Irán prefiera sacrificar a Bashar al-Assad, o sea, soltarle la mano, dejar de guiarlo, y de alguna manera seguir reconciliándose con la comunidad internacional. Con lo cual, el único apoyo verdadero que le queda a Bashar al-Assad es Putin. El último apunte en este tema, corresponde a Rafael. Te escuchamos de nuevo. Sí. Respecto de Rusia y de Putin, justamente, dos cosas muy breves. La primera, en ciertos aspectos, este asunto con Siria tiene puntos de contacto con el de Ucrania. en el sentido siguiente, en la medida en que una zona que fue de influencia y que sigue siéndolo en gran medida de Rusia, aparece amenazada por la OTAN, por Estados Unidos, por Occidente, digamos, en términos generales y vagos, hay una, digamos, una suerte de percepción de cerco que se estaría construyendo en torno a Rusia, y este tipo de acciones rusas son, en buena medida, una respuesta a eso. Y en segundo término, para, digamos, la recuperación de esa, digamos, de esa personería internacional, Carlos decía imperial, y yo comparto ese calificativo, en el caso de Rusia, no le quedan muchos recursos a Putin, excepto el militar. Es decir, Rusia, en otros rubros, no es una potencia ni tiene gran peso. Sigue siéndolo a nivel militar. De ahí que sea, desde este ángulo en el que Putin, que de todas maneras no creo que le disguste demasiado agarrar los fierros, se manifiesta como un interlocutor al que habría que tener en cuenta. Y de hecho, se lo tiene cada vez más en cuenta, más allá de las antipatías y de los retallos que genera. Los mejores momentos merecen celebrarse con vinos Jiménez Méndez, orgullosos de transmitir la identidad nacional en los cinco continentes. Constante superación y compromiso sitúan a nuestros vinos en primera clase. Disfrute con responsabilidad la noble bebida nacional. Bodega Jiménez Méndez Máxima expresión del terroir. Ya vamos a retomar esta mesa internacional. Vamos a poner la atención en otras noticias del mundo importantes de estas últimas horas. Algunas que de algún modo se relacionan incluso con nosotros o que nosotros como país estamos observando de cerca. Sí. Gracias. 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 Gracias.